Para mí es un enorme honor que Mechi esté acá hace cuatro años que trabajamos juntos porque ella es un poco la inventora y la mentora de esto. Yo creo que el programa de Escuela Faros es una de las grandes noticias que ha tenido la educación argentina en los últimos años y creo que esta experiencia que hemos tenido con un conjunto de escuelas, creo que Mechi fueron 3.500 en la primera etapa, es tan alentador lo que ha sucedido que creo que es un enorme modelo para generalizarlo en las escuelas. Yo lo he seguido muy de cerca y fundamentalmente lo que quiero decir es que creo que la Escuela Faro lo que hace es, de parte del Estado, de parte de la comunidad y de parte de todos, es ponerle atención a la escuela, que es lo que yo creo que más de una vez le falta. Yo he dicho, he hecho en declaraciones públicas, que la sociedad ha dejado muy sola a la escuela. Y creo que las Escuelas Faro son escuelas que están acompañadas y eso se nota. Y ha habido cosas muy notables, que Mechi las puede ampliar, que es que, por ejemplo, en el último Aprender, creo que eso muestra, además recordemos que en Escuela Faro están las escuelas que tuvieron los peores resultados y que en más de un caso, o en la mayoría, o en todos, coincidían con escuelas en lugares muy vulnerables. Con lo cual creo que se juntan todos los elementos de la peor problemática que tiene la Argentina, que es la pobreza, con el tema educativo y es evidentemente un camino para salir de eso y para encontrar las respuestas. Creo que la experiencia lleva a que todas las escuelas deberían tener este modelo. Si lo generalizamos, lo que nos vamos a dar cuenta y si estas experiencias que estamos escuchando ahora las compartimos entre todos, lo que nos vamos a dar cuenta es qué es lo que tenemos que hacer para que una escuela mejore. Yo hablé recién de prestarle atención y uno ve que cuando el docente se siente atendido, cuando el alumno se siente atendido, cuando el directivo se siente atendido y esto en un amplísimo sentido, las cosas empiezan a cambiar y lo estamos viendo con estas experiencias. Las cifras nos van a dar mal, pero tenemos que aguantar y meterle y meterle para ir viendo si nos va dando mejor. Y yo creo que lo que está pasando va mostrando, yo acabo de escuchar una docente diciendo que, por ejemplo, además de todos los programas, han cumplido con eso que les pedimos y digo les pedimos porque sacamos una resolución de que todos lo tienen que hacer, pero si la escuela no se pone a hacerlo, no se hace, que es leer 20 minutos por día. Ustedes se dan cuenta la diferencia que hay en una escuela donde todos, desde el primer docente, el directivo y cada uno de los alumnos leen 20 minutos por día a una escuela donde eso no sucede. Bueno, eso es una escuela faro, eso es una escuela donde uno le ha prestado atención y ha dicho hagamos esto y todos se pusieron a hacerlo.